Lo tenemos todo, dame un rato, te avisaré cuando haya acabado Ah, ok El edificio era muy vulnerable, quería trasladar a todo el mundo a otro lugar Brecken no estuvo de acuerdo, claro Pese a todo, Hanson y un grupo de gente se largaron No volvimos a saber de ellos hasta hoy Puedes oírlo tú mismo Aquí, Serer, estoy con el grupo de Hanson Hubo un accidente y necesitamos ayuda Me preocupa quién pueda estar escuchando Así que no puedo ser más específico Venid rápido, por favor Se repite sin parar ¿Brecken sabe esto? Dijo que hasta que entablásemos contacto No se iba a arriesgar a mandar a un corredor Puede que vaya a echar un vistazo Te lo agradecería, Hanson lo planea siempre todo muy bien No entiendo que habrá podido salir mal Con él al carro Pues que aunque Todo vaya bien, siempre hay algo Que puede salir mal En lo que tiene No entiendo que no se iba a dar No entiendo que habrá Si te sale de vuestro No entiendo que no se iba a dar Si te sale de vuestro no hay ningun plan perfecto ¿vale? pues será la siguiente que haga Jafar, soy Crane, estoy en el edificio Toda la estructura exterior está electrificada Sello de identidad de Hanson, fue el primero en utilizar trampas eléctricas Le encanta ¡Mamá! ¡Mamá! Hay más de los que se puede gestionar En uno en uno. Voy a apagarla. 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 Parece que se ha caído y los mordedores lo han rematado. Lleva bastante tiempo muerto. ¿Y qué hay de los demás? Te diría algo cuando lo sepa. Vale. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? Ah, 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 ah. Ah, ah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Bueno, probaré en el túnel y te diré qué tal fue. Una cosa más. Acuérdate de los petardos. La bomba explotará en cuanto dejen de estallar. Ese es el tiempo que tendrás para alargarte de allí. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues dormiré aquí al lado y ya estaba por culo, ¿no? O sea, tampoco es mucho drama. No, no, no. No, no, no. Ahora, comprueba la soldadura de los dos cables verdes y los tres rojos. Seguro que es el cable verde. Estaba bebiendo mientras lo soldaba. Algo bastante irresponsable ahora que lo pienso. Entonces le doy al verde. Si me deja elegir. Ya está. ¡Conseguido! Ha volado el nido y la barricada. El túnel ya es transitable. Eh, claro que explota. La fabrique yo. Ven a verme y te daré el plano. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Esto es para ti También he modificado un poco el recipiente Latas en lugar de baterías Las latas son menos explosivas Pero abundan más y pesan menos Gracias, Kurt Perfecto Por algún casual Esta gente no vendrá a café, ¿no? Porque si alguno de estos vende café Se hace más sisi pisi No Había que probar, eso sí Vaya, por fin has venido Te llamé hace días ¿Eres siempre tan lento? Tal vez seas inmune a mis llamadas Me alegro Los fuertes son más difíciles Pero merecen mucho más la pena Debes de ser... La bruja Cuánto orgullo y desdén Es obvio que no crees en esas cosas Estoy aquí porque me han dicho que posees... Cierta habilidad ¿Quieres saber cómo hago para caminar entre los inmortu y sin que me ataquen? ¿A que sí? ¿Se puede hacer? ¿Tú? No Eres demasiado grosero e ignorante Como para obtener semejante conocimiento Pero hay otro modo Podría prepararte algo Estoy abierto a negociar Si estás aquí es porque yo quiero Quiero que tengas esta habilidad Ya que la necesitarás para hacerme unos favores Esta noche cuando los coléricos hayan salido a cazar Quiero que vayas a las cuevas Y que me traigas tantas setas negras como puedas coger Las usaré para prepararte una poción Es todo cuanto necesito Por ahora Ok Me quito el sombrero, colega Se ha derrumbado un edificio El edificio se ha desmoronado en cuestión de segundos Vale Vale Por favor Café ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ok, 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 ok ¡Tengo que pillar! ¡Suscríbete!